Valentina estás castigada y hoy tendrás el día del castigo otra vez Primero te vamos a convertir en carne viva No lo hagas Ahora te voy a verter limonada para que te arda No 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 Y ahora te vamos a llevar a prisión a través de teletransportación para que te condenen a la silla eléctrica Vamos a la Xila eléctrica despreciada No lo hagas ¡Gracias!